turismo istapalapa agradece tu participación y entusiasmo en nuestras rutas senderistas caminatas históricas y gastronómicas realizadas durante este 2021 para el próximo 2022 esperamos seguir contando con tu valiosa asistencia por eso te recordamos que es importante seguir con las medidas de prevención COVID para seguir apreciando el patrimonio histórico artístico natural y gastronómico de nuestra querida alcaldía recorriendo los pueblos y barrios que la conforman el equipo de turismo istapalapa te desea feliz navidad y un próspero año nuevo nos vemos el próximo año con más historias y aventuras istapalapa como nunca la conociste secretos por descubrir